El cáncer de mama es un tipo de cáncer que se forma en las células de las mamas. Después del cáncer de la piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres. El cáncer de mama se puede producir tanto en hombres como en mujeres, sin embargo es mucho más común en las mujeres. El considerable apoyo para la concientización y el financiamiento de investigaciones sobre el cáncer de mama ha ayudado a crear avances en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama.